Nosotros deberíamos ir replanteando, ver de qué forma vamos solicitando un juez con nacionales a Pérez Celedón. Nosotros tenemos ya bastante tiempo de que no lo tenemos acá. Y Pérez Celedón es un cantón bastante importante en nuestro país, ¿verdad? Somos, no sé, en tamaño y en población, somos uno de los primeros. Y yo creo que es hora de ir planeando, no sé, de aquí a nuestros cuatro años que nos quedan de camino, y ir planteándose ya la forma de cómo ir haciendo unos Juegos Nacionales para motivar también a esos jóvenes. Lo decían los compañeros, aquí en las escuelas, en los colegios, gente por aparte, los padres muy interesados en que sus niños hagan deporte y hagan salud. De esta manera, el regidor del Partido de Acción Ciudadana, Antonio Mora, trajo al seno del Consejo Municipal la necesidad de que Pérez Celedón sea sede de los Juegos Deportivos Nacionales. Ante este panorama, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que en el pasado se habló del tema y hasta hay un borrador de una propuesta que se hizo en su momento dado, y hasta cuando la zona sur fue sede recientemente que se excluyó al Cantón Generaleño. Por esa razón, elaborarán una nueva propuesta. Sin embargo, el jerarca municipal considera que antes de presentar una, se tiene que ordenar la casa, pues a raíz de todas las situaciones que se presentan con el nombramiento del Comité de Deportes, es necesario que eso se establezca. Uno de los aspectos en los que sí debemos estar claros para poder ir a solicitar los Juegos Deportivos Nacionales es que estemos ordenados en casa. Y yo creo que los últimos eventos que habíamos tenido a nivel del Comité Cantonal de Deportes en nada nos contribuía con el hecho de ir a solicitar la organización, porque yo creo que ante la primera pregunta, o ante alguna pregunta en ese sentido, de cómo estábamos organizados, si estábamos ordenados en ese sentido, creo que se nos hubiese caído, o al menos ese check en esa solicitud por parte de la organización, yo creo que hubiésemos estado en rojo y en forma negativa. Como parte del proceso, el alcalde le solicitó al director ejecutivo, el Comité Ronald Solano, un informe de la cantidad de atletas que participarán en las próximas justas. Por muy buen camino, por parte de la relación que vemos desde el Consejo Municipal, desde la propia Administración Municipal, con la Junta y con la Administración del Comité Cantonal. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar. Prontamente, y le he pedido al señor Ronald Solano, administrador, que nos haga un inventario de los muchachos que van a ir a Juegos Nacionales. Inclusive proyectamos de que puedan llegar a los 400 muchachos. Y estamos hablando de que las mayores delegaciones en el país, que es San José, andan alrededor de los 700 muchachos. Y eso, con todos los recursos limitados, ¿verdad? Y muchos de los aportes hechos por los propios padres, muchos grupos independientes, que lo que hacemos es tomarlos y heredarlos para que sean nuestra representación. La idea es que dentro de la propuesta se incluya la realización de las diferentes disciplinas en los 12 distritos del Cantón. Estamos en esa etapa de proyectar esa propuesta de la Organización de los Juegos Deportivos Nacionales, es que abarque todo el Cantón, que abarque los diferentes distritos en las diferentes disciplinas. Eso será motivo en su momento de la sesión de trabajo para que ustedes, a nivel de señores regidores, conozcan cuál es esa propuesta, para que vean cómo se van a distribuir cada una de las disciplinas en los 11 distritos del Cantón. Bueno, 12 ya, inclusive que ya estamos incorporando unos más afines que otros, por ejemplo, en el tema de boxeo, indudablemente general, distrito general, ahí estará representado. En el caso de las sedes, a nivel de tenis de mesa, sin duda tiene que ser la Escuela Pedregoso, y así sucesivamente están. La propuesta será presentada al Consejo Municipal para que sea evaluada y posteriormente se continuará con las gestiones.